Buenos días, tengo una pregunta, tengo la acción diferida y tengo hijos nacidos aquí, ¿puedo calificar o me quedo con mi acción diferida? Excelente pregunta. Mira, la respuesta es que seas como el mono, agárrate de una rama con la mano y con la cola de la otra. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Yo sí quisiera que aplicaras por las dos, aunque creo que la acción diferida, Carla, tiene un poco, de los estudiantes, por supuesto, tiene un poco de más futuro. Pero en este momento, si usted califica por lo nuevo de ayer y tenía un permiso basado en otra cosa, sí lo puede hacer porque no son mutualmente exclusivos. Para los que no están muy familiarizados con lo que es exactamente la acción diferida, Mario, ¿nos puedes explicar en qué consiste? Con mucho gusto. La acción diferida es una figura administrativa del Ejecutivo, no es congresional ni es tampoco judicial. La acción ejecutiva tiene que ser limitada en su espectrum y es por eso que yo no estoy defendiendo al presidente porque no me pagan para eso. Pero creo que tuvo que tirarse él un poco más corto precisamente para que no lo acusaran de estar legislando desde la Casa Blanca. Legislar, hacer las leyes le compete exclusivamente al Congreso. Así que esto es algo así como en medio. ¿Eso cubre a los nacidos en Estados Unidos también o no? ¿Cuál es? Lo de lo que estás hablando, lo de la acción diferida. Es un arma de doble filo, solamente Dios lo sabe. Yo creo que de tener nada a tener algo, me quedo con el algo agradecidísimo con este país que es como tenemos que hacer. Me parece a mí, de mi punto de vista, que empezar ahora a criticar muy fuerte, que no tengo plata para pagar. ¿Qué pasó con mis familiares? Está bien que lo comentemos, pero ante todo agradecimiento y lealtad a esta nación que no tiene ninguna obligación de habernos dado lo que nos está dando. Tenemos que seguir luchando, por supuesto. Pero ya estamos en una plataforma un poquito mejor que hace 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!